No existe una cifra exacta de cuántos inmigrantes han fallecido tratando de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos y el rastro de muchos de ellos se pierde para siempre. Con rumbo para la frontera porque alguien lo espera, ya estaba planeado. Cuando llegan al desierto lo obligan a fuerza una bolsa a cargar. Pasan más de cuatro días, el hambre y el frío lo hacen desmayar. Javier no entiende qué pasa, camina y camina, no puede parar. Tal parece fue engañado, pues se lo han llevado, droga a cruzar. Y aquí, aquí no hay lujos, esto es pura necesidad. ¡Viva México, puta! Gracias a Dios han llegado con los pies cortados, pero eso no importa. Pues ya están del otro lado, el sueño americano ya casi se logra. Javier no entiende qué pasa, pues con mucho esfuerzo cumple el objetivo. Es el turno de Javier, recuerda a su madre tirado en el piso. Ya pasaron nueve meses y aún sigue Javier, desaparecido.